No invierta el patrimonio de su familia, el equity de su casa, el plusvalía de su casa, en un producto que no sabe ni para quién va dirigido. Bienvenido al podcast de Get It Notion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get It Notion Entrepreneurs. Entonces tenemos a la campeona Laurelena Martínez, que tengo una pregunta muy interesante para ti, Laura, porque a veces suele ser un relajo aquí con los emprendedores. ¿Cuándo es el momento ideal para dejar mi trabajo y empezar mi propio negocio? Bueno, esa es una pregunta que todas las personas soñaran, que algún día una voz interna llegara a medianoche y les diera ese mensaje, pero no va a pasar. Levanten el café. Bueno, te explico, Armando. ¿Cómo saber en qué momento o cuál es el momento ideal para dejar mi trabajo y emprender mi negocio? Primero que nada, uno de los sueños americanos que tenemos aquí, los hispanos en Estados Unidos, es emprender nuestro propio negocio. Es no depender de un jefe, no depender de una empresa, no depender de horarios, manejar nuestros horarios, nuestras agendas, poder saber a qué horas podemos trabajar, a qué horas no. Este es un sueño efímero, totalmente efímero, no existe. Emprender un negocio requiere de muchas otras cosas. Por eso es muy importante, antes de dar ese paso, de decir adiós a mi trabajo actual, emprender mi negocio. Se requiere toda una preparación. Muchas personas dicen, basado en un libro, que es Mata tu vaca, ¿sí? Realísticamente yo no los invito a que hagan honor a ese libro de un día para otro, de maté mi vaca y sufrí tres años, pero ahora me está yendo bien. Esos tres años eran innecesarios sufrirlos. Si usted se hubiera puesto un plan previo a unos seis meses, un año, antes de salir de su negocio. Ahora, quiero dejar en claro esta parte. El 75% de negocios en Estados Unidos, Armando, que se han emprendido, ha sido una copia fotostática de algún negocio en el cual tú trabajaste o operaste, porque tú eras el que producías, porque tú eras el que hacías, en este caso, el producto. Dices, bueno, ¿qué tal si mejor me pongo mi negocio? ¿Para qué estoy haciendo rico a alguien? Error. Porque muchas personas, de ese 75%, se pierden la oportunidad de poder crear sociedades con sus jefes pasados, sociedades que podrían ser muy fructíferas en el aspecto de que no me tengo que ir del negocio. Posiblemente acabamos haciendo negocios los dos y ahora lejos de ser mi jefe, es mi socio de negocios. Quiero que empecemos a abrir esta perspectiva, porque en muchas comunidades se ve el que yo no quiero trabajar para nadie. Yo quiero trabajar para mí. Mira, quiero decirte algo. Si tú no aprendes a ser un excelente empleado, jamás serás un excelente jefe. Si tú no eres honesto en tu trabajo, atraerás a tu negocio empleados deshonestos. Es muy importante que nosotros operemos con estos puntos antes de emprender un negocio, si nos podemos preparar. Primer punto que tienes que ver antes de iniciar tu propio negocio y cómo prepararte. Primero que nada, tienes que identificar qué producto vas a ofrecer. Muchas personas están buscando en un sueño de no sé en qué cuento de hadas, que les han dicho que yo voy a abrir un negocio. Es parecido al de enfrente, pero no es igual. Voy a vender también yogur como el de enfrente, pero mi yogur va a ser diferente. Mis toppings van a ser diferentes. Mira, no te inventes que va a ser diferente. Yogur es yogur. Lo único que vas a cambiar quizás es la manera, la cultura de llegar a tu clientela. Ahora pasemos a una podesa comercial. Somos Get It Launched Entrepreneurs, una organización sin fines de lucro en California. Nuestra misión es mejorar las oportunidades económicas en las comunidades latinas a través del emprendimiento. Nuestro propósito, crear una nueva generación de líderes empresariales latinos que generen familias sostenibles a través de sus negocios. Nuestra visión, comunidades latinas viviendo en prosperidad y apoyando a otras minorías a prosperar. Este podcast está dedicado a emprendedores y dueños de negocios como tú, que constantemente buscan crecer y equiparse para dar lo mejor a sus negocios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Te invitamos a enviarnos un mensaje con tus inquietudes y temas que quieres escuchar para el desarrollo de tus ideas y emprendimientos. Enviarnos un texto, voz o video al WhatsApp 760-237-0284. También nos puedes enviar un correo electrónico a podcast.getitmotion.org o visita nuestra página de contacto donde podrás enviarnos tus mensajes en nuestro sitio getitmotion.org. Ahora regresemos al podcast. Lo primero que tienes que identificar es cuál va a ser tu producto. Si tienes un producto único, si tienes un producto nuevo con una nueva tendencia, felicidades. Si lograste mejorar un producto, felicidades. Pero nunca salgamos con que el mío va a ser mejor que el de enfrente. No, porque al final del día la palabra el mío es mejor que el del otro es irrelevante en estos momentos. Y por qué es irrelevante, te voy a explicar, porque hoy en día necesitamos reconocer que todos hacemos nuestro mejor esfuerzo para que nuestro producto le sirva a otros. Lejos de ser el mejor, que hay gente que se lleva toda una vida cansada, agotada, fastidiado en querer ser mejor que otros. Y mejor decir, ¿sabes qué? Yo voy a buscar mi nicho de personas, que ese es el punto número dos. Primero, identifico mi producto. Segundo, identifico el nicho de personas. Quiere decir, ¿cuáles van a ser el tipo de cliente modelo que yo busco? Mi producto. Puedo decirte que es para todos o puedo decir, ¿sabes qué? No. En este caso, mi producto de escuela de negocio es exclusivamente para dueños de negocio que están manejando empresas con ingresos de cierta cantidad de ingresos arriba. Quiere decir que tienen empleados, que manejan otro tipo de responsabilidades y mi curso está diseñado para ellos. Si yo tengo un negocio de contabilidad, yo puedo identificar si quiero enfocarme en el nicho de contabilidad para compañías refresqueras, por ejemplo. O quiero enfocarme solamente en personas que se dedican a la mecánica. Pueden ser solo mecánicos a los que yo les hago la contabilidad y me especializo tanto en clasificarle sus impuestos que, bueno, acaba siendo por el mejor contador de mecánicos. Sin embargo, hoy en día queremos hacer de todo y eso nos está frustrando. Estamos viendo la cabeza llena de cosas sin especialización alguna. Punto número uno, me regreso. Identifica el nicho de personas. Número dos y bien importante, muy importante, identificar tu producto. Creo que me volteé aquí. El uno es el producto, el dos es el nicho de personas al que le vas a beneficiar con tu producto. Y número tres, fíjate muy bien, número tres, lo que vas a identificar. El diferenciador. Ese diferenciador que yo honro tanto cuando yo tengo una empresa y digo, ok, ¿cómo voy a hacer mi producto no mejor que otros? Yo no quiero ser mejor que otros. La palabra mejor es sustituida por algunas otras que la supera. Yo busco ser diferente. Ese diferenciador va a hacer que tu producto lo prefieran esos que buscan algo diferente. Voy a poner un ejemplo con los contadores especialistas en mecánicos. Posiblemente el diferenciador que tienen ellos es que precisamente mañana, tarde y noche, están buscando dentro de los grandes libros del IRS, cómo apoyar a los mecánicos a poder hacer 100% deductible de impuestos todos los gastos que recurran en esa empresa y enseñarlos, guiarlos, educarlos de cómo hacerlo. Sin duda, una cosa muy importante, antes de emprender tu propio negocio, haz tu estudio de mercado. ¿Cuál va a ser el producto? No quieras vender muchos productos porque acabaremos fastidiados y acabaremos siendo parte de ese 95% de personas que emprenden un negocio a los tres años, ya no están. Número dos, identifica qué tipo de clientes estás buscando. ¿Cuál es el modelo ideal? ¿Qué carros quieres que manejen? ¿En qué código postal quieres que vivan? ¿Qué tipo de negocio quieres que manejen? ¿Cuánta ganancia al año quieres que tengan tus clientes ideales? Todos, no serán tus clientes, pero los que tú identifiques serán para los que tú les servirás en una solución. Y es muy importante la número tres. Y la número tres para mí es, voy a decir tal cual, la crucial. Nosotros tenemos que saber también qué precios vamos a dar. No sabemos dar precios. Necesitamos saber qué costos van a tener nuestros servicios. Muchas personas quieren dar el precio igual al de enfrente. Hagan un diferenciador. El diferenciador puede ser tu precio. El diferenciador, no por barato, Armando, aclaro. El diferenciador puede ser tu precio. El diferenciador puede ser la manera en llevar el producto. El diferenciador puede ser la manera en abrir el producto. El diferenciador puede ser la manera en usar el producto. El diferenciador puede ser tu customer service, tu servicio al cliente. El diferenciador puede ser quizás la manera en la cual ellos saben de ti todo el tiempo, tu publicidad, tu marketing esas son las cosas que tendría en mi punto de vista que ver una persona para poder emprender un negocio no se gaste su dinero de ahorros en abrir un negocio que no conoce no invierta el patrimonio de su familia el equity de su casa la plusvalidad de su casa en un producto que no sabe ni para quién va dirigido ahora pasemos a una apuesta comercial si eres un experto y te gustaría compartir tus conocimientos con emprendedores y dueños de negocios te invitamos a llenar una solicitud para ser invitado a nuestro podcast de Get In Motion Entrepreneurs si tu negocio, profesión, producto o servicio apoya a dueños de negocios no esperas más y ponte en contacto con nosotros visita nuestra página de voluntarios en nuestro sitio, llena la forma de contacto y nuestro equipo estará revisando tu solicitud también nos puedes compartir tus habilidades profesionales como voluntario de la organización te invitamos a visitar esta página de voluntarios para que descubras cómo puedes poner en práctica tus servicios profesionales para el servicio de la fundación recuerda que somos una organización sin fines de lucro y nos encantaría contar con tu apoyo profesional visita nuestra página de voluntarios getinmotion.org una vez más getinmotion.org ahora regresemos al podcast señoras, señores ya no tenemos tiempo de jugar a las muñequitas y de calarles si esto nos va a ir bien o no tenemos hijos llevamos pasajeros en los autobuses esos autobuses son familias Armando hoy en día no sabemos ni a dónde vamos y los chiquillos van atrás de nosotros diciéndonos a dónde vamos papá, mamá no se preocupen hijos a un lugar seguro la verdad es que no tenemos ni idea a dónde vamos ese sería mi punto para alguien que quiera emprender un negocio asertivo porque hoy en día no hay tiempo de perder el tiempo Armando espero que esto les apoye a usted que nos acaba de escuchar le resumo la pregunta fue ¿cuál es el mejor momento para dejar tu trabajo y empezar tu negocio? y por qué no le resumo todas las joyas que nos acaba de dar Laura Laura nos dice no quema las barcas así nomás porque sí no seas imprudente con tu patrimonio no lo pongas en riesgo planealo planealo porque te vas a sorprender de saber que el 75% de los negocios que hoy existen son copias nadie reinventó la rueda usted no lo haga no hay necesidad aprenda algo que se llama crear sociedad incluso con su jefe si hoy es imposible es posible Laura Elena se lo dice y pues bueno tres puntos básicos para cuando vaya a iniciar su negocio seleccione el producto o servicio dos seleccione el nicho el que le vende a todos le vende a nadie y sus ventas nunca van a llegar y número tres el diferenciador y aquí es donde su creatividad se va a desarrollar totalmente no tiene que gastar miles para ser diferente nada más tiene que quizás acomodar las cosas diferente y ya va a ser diferente Laura Elena ¿qué le puede decir a ese emprendedor que está para acá para allá para acá para allá trabajo empleo y que ya se está volviendo loco ¿cuál es el primer paso que debe dar para tranquilizarse? primer paso tiene que crear su business plan un plan estratégico de negocio así es como yo lo llamo mi plan estratégico de negocio dentro de escuela de negocio que es mi curso es muy diferente a los otros a los otros planes de negocio ¿por qué? porque aquí hacemos un plan a tres seis y doce meses para su negocio en cuestión financiera organización de equipos y importante administración de dinero una cosa es lo que cobro y otra cosa es lo que hago con lo que cobro número cuatro un plan de marketing un target a tres seis doce meses el tipo de gente que atraigo a mi negocio y muy importante deben de tener un plan de vida familiar a dónde lleva ese negocio la familia tener valores identificados de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo el plan estratégico que tenemos en escuela de negocio mi querido Armando es un plan que tiene una dirección tiene un código postal a donde va a llegar tiene una dirección física donde va a llegar no es nomás pues ya lo hicimos ya lo escribimos y hay que Dios nos bendiga y hay que Dios nos ayude Dios lo va a ayudar sin duda y cualquiera que sea su creencia pero es muy importante que nosotros hagamos un plan estratégico Armando plan estratégico de negocio y vida y si usted nunca había escuchado acerca de un plan de negocio no se preocupe puede aprender aprender con la Aureliana Martínez y la escuela de negocios y puede aprender en muchos otros sitios si usted se lo propone es cuestión de que se siga comprometiendo con su negocio y descubra las bondades que es tener un plan de negocios un plan de negocios le va a cambiar la actitud de decir ya me llegó el lunes y no cabe esto no le va a cambiar va a decir hoy lunes voy a lograr esto, esto, esto porque esta semana ya me planeé todo esto eso hace un plan de negocios le cambia la actitud Laureliana se lo dice una y otra vez recupera la pasión de tu negocio Laureliana muchas gracias aquí le vamos a dejar la información de en donde te pueden ver en donde te pueden este agarrar información de tus cursos que das en vivo que tienes online pues porque queremos que usted que es emprendedor se conecte con la fuente para expander su negocio al máximo Laureliana muchísimas gracias te deseamos todo el éxito para esta semana gracias Armando igualmente para ti hasta luego acabas de escuchar el podcast de Get In Motion Entrepreneurs visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast visita getinmotion.org hit